Seguimos en vivo y en directo y hoy es el cumpleaños número 80 de uno de los personajes más queridos de la televisión. Pablo Villanueva Branda, conocido por todos como Mencochita, cumple hoy 80 años, 80 años de risa, salsa y carcajada. Pura del quizás, uno de los más grandes cómicos peruanos vivos, a quien hoy en el sexto día queremos rendirle más que un merecido homenaje feliz cumpleaños Melcocho. Te queremos esta nota de Mónica Queirolo y Jorge Roda. No existe nadie en el Perú que no haya reído a carcajadas por sus más de mil ocurrencias. El polvo cubre el cadáver yerto del viejo. ¡Muro el viejo! ¡Murió el viejo! ¡Murió el viejo, hermano! Murió el viejo. ¿De qué murió? Fiebre amarilla. Bonito color. Que no lo considere el rey de las chapas. Apúrate, mi querido perfil de uña cóndor. ¿Cómo se da el narizón que si tu nariz fuera de oro que es por tu nombre? Y que no haya usado, por lo menos una vez, algunas de sus más famosas y recordadas frases. ¡No vayan! No vayan a verlo. Un personaje que con el paso de los años se ha convertido en el comediante más querido de la televisión peruana. Protagonista de las historias familiares más extrañas de la pantalla chica. ¿Cuándo esta porc*** va a llamar basura a mi hija? Lo único que le digo a la señora es que Cristo la ama en mí. Criollo como ninguno, no solo encantó por su jocoso humor, pues también es reconocido internacionalmente como el mejor sonero de Latinoamérica. Por favor, bienvenido a Steve Martin de Perú, Mel Cochita. Salsero innato, que compartió escenario con grandes de la salsa como Celia Cruz y Willy Colón. ¡Un aplauso para Mel Cochita! Hoy, 17 de septiembre, celebremos juntos los 80 años del humorista peruano por excelencia que cautiva a grandes y chicos. ¡Mel Cochita! Con sus irreverentes chistes, sus graciosísimas chapas y su peculiar estilo. ¡Compare este seje perro! Este es un homenaje en vida al más grande de la comicidad peruana, el extraordinario Mel Cochita. Un homenaje a lo grande y, por supuesto, al estilo de Al Sexto Día. Bienvenidos a todos, estoy aquí para El Sexto Día. Ustedes van a ver quién es el rabo. Basura. Ría con nosotros y... ¡No lo vea! Pablo Villanueva Branda, más conocido como Mel Cochita, nació en La Victoria en 1936. Un joven de tez oscura y cabellos entornillados. Amante de la comedia y la música, que con el paso de los años se ha convertido en la estrella más representativa del humor peruano. Doña Gladys, coma por favor. Coma pues, soy el madrastra del exorcista. Sonero por excelencia, imagen oficial de muchos comerciales y protagonista de incontables historias faranduleras que nos han entretenido en más de una oportunidad. Cuando esta porc*** va a llamar basura a mi hija, es de mi mejor regalo de matrimonio. Lo único que le digo a la señora es que Cristo la ama, es que yo voy a adorar por ella para ver si Dios le quita a esos malos que se han hecho. Siempre con un estilo inigualable, que a pesar de lo colorido de sus sacos, la elegancia extrema de sus zapatos y su estrafalario look, derrocha un buen porte y presencia en todos los escenarios. ¿Quién no reconoce al creador de las frases más célebres y criollas del Perú? No vayan, imbécil. Aquellas frases que ya son parte del léxico peruano. ¡No lo vean! ¡No lo vean! En la actuación, empezó haciendo imitaciones en la Peña Ferrando, junto con otros dos geniales cómicos peruanos. Caminando apenas tras los dos, che y eso, lo paso. Un ardita que esto es como su casa, porque no digo más que el nombre y ustedes aplauden. ¡Milcochita! El éxito de su dupla con Barraza, abriría las puertas para que Augusto Ferrando, nos invite a lucirse reiteradas veces en su programa Trampolín a la Fama. Mirando apenas tras los dos en pos de su amo, un perro va. Es aquí donde Pablo Villanueva se convertiría en el popular Melcochita. Había un chino, estaba vendiendo pan, una colaza había, y el chino es mi oportunidad. ¡Oye de la cola, chino! ¡Razón que te crees! ¡Ya fue de la cola! ¡Fue de acá! ¡Bum! ¡Cabio chino! ¡Pum! ¡De nuevo! La gente le mete un ladrillazo y un ladrillazo en el pulmón. ¡Bum! ¡Y el chino! Es la última vez que voy a... Como vaya de nuevo y pegue de nuevo, no abro la puerta. Allá por los años 80 y ya con 44 años, formaba parte del elenco del mejor programa humorístico de todos los tiempos, Risas y Salsa. ¿De dónde proviene la palabra Matel? ¡Bum! 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 Logró ganarse un lugar especial en el programa. Su locura y sus ocurrencias dieron vida a uno de los sketchs más recordados de la época, Melco Loco. ¡Bum! ¿Qué pasa ahora? Doctora, acá en Risa y Salsa hay una marica. ¿Hay una marica? Sí. ¿Una marica? ¿Estás seguro? Sí. ¿Me puede decir quién es? ¡Dame un besito y te lo digo! ¡Aaah! ¡Dotor! No más que no está como Melcocha que estaba en el banco, asaltando ya. Junto a Miguelito Barraza y el gordo Casareto formarían un trío de oro que por años se convirtió en el favorito de los televidentes. Señor Melcochil Lebrán, por favor, unas palabras breves, usted que sabe japonés a la perfección. A toda la comunidad japonesa. A toda la colonia japonesa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir? Ya vamos. La secuencia Los Hinchas marcó la historia de Risas y Salsa. La química que lograron juntos en los estudios de Panamericana fue lo que dio pie al inicio de una fuerte amistad que aún se mantiene después de más de 30 años y de la que fuimos testigos la semana pasada en un sentido reencuentro. ¿Cómo estás? Que te cuelan, que te cono, vaya. ¿Cómo estás? Yo estoy mi querido ampollachina. Yo, por la ausencia de mi jardinero. Esa flor ya no retoña, se marchitó la flor. Nazareto va a inspirar, se marchitó la flor. Se marchitó la flor. Sin embargo, nuestro querido Melcochita no solo destacó por su talento en la actuación. Artísticamente hablando, empezó en este mundo a través de la música. Existen generaciones que pueden recordarlo como integrante del grupo Los Yorks. Con ese magnífico talento para improvisar, Melcocha fue el primer latino en ser invitado al más famoso programa de entrevistas de los Estados Unidos, el show de David Letterman. Dice que venía de su trabajo el chino May. Pasa por Manhattan y se le presentan cuatro delincuentes con un cuchillo. Y el chino los ve a los cuatro delincuentes que tenía ese... Invitado en dos oportunidades, marcó el inicio del reconocimiento internacional que tanto buscaba. Y no exactamente por ser humorista, sino por su verdadera pasión, ser músico. Ser considerado el mejor sonero de Latinoamérica y al convertirse su música en un boom en los Estados Unidos, llevó a compartir escenario con la gran Celia Cruz. Quien quedó fascinada por la energía incontrolable que derrochaba en el escenario. Definitivamente, lo suyo siempre fue el mundo de la farándula. Nunca tuvo reparos en mostrar su vida privada ante las cámaras y en ser el protagonista de muchas historias de amor, odio y rencor. Historias que no siempre tuvieron un final feliz. La televisión peruana ya conocía al enamoradizo Melcochita. Sin embargo, hace poco más de seis años, seríamos parte de una pícara historia de amor que nos engancharía por años debido a la intensidad de cada uno de sus capítulos. ¿Te dolió enterarte de que Constanza no es tu hija? Sí. Tras descubrir que Monserrat le fue infiel y peor aún, que la pequeña Constanza no era su hija, Melcocha tuvo que dejar de lado la chacota para enfrentarse a la incertidumbre de no saber si el nuevo bebé que venía en camino sería o no su onceavo hijo. Coincidentemente, mientras él estaba de gira en Europa, tú fuiste a Piura y él sospecha de eso, que ahí has estado con otra persona. Con fastidies por el papá de la Constanza. Sin embargo, siempre dicen que el amor triunfa, y en este caso no fue la excepción. Sí, tenía que ser sí, sí. Y si no, esto sería más feliz para ti. Ajá. Hasta lloraba un poco de emoción. Melcocha ha sabido cargar consigo las dos máscaras que representan la actuación y el teatro, las máscaras de tristeza y alegría. Un personaje mediático que ha sabido ganarse el corazón de grandes y chicos y que a sus recién cumplidos 80 años merece más de un homenaje por su imparable trayectoria. Feliz cumpleaños, Melcochita, y que sean muchos años más. Melcochita, Melcocha, hoy a sus 80 años ha sabido posesionarse como un verdadero ícono popular. Además, solicitado personaje últimamente y cada vez más de spots publicitarios. Es la imagen de un montón de productos, tiene aplicaciones que te bajas por el celular para escuchar sus famosas frases que ya son también parte del lenguaje criollo. Caramba, Melcocha sí que ha sabido evolucionar con los años y además tremendo sonero. Gracias, Melcocha. Apaga esas ricas 80 velas y guárdame torta. Hasta la próxima.